La salud, el bienestar, la paz y la tranquilidad de mi tierra, Ciudad Juárez, que es su hogar. Que nunca más, que nunca más, y que nunca más vuelvan a interrumpir sus vidas, su paz, su casa, su hogar. Salud, porque así sea. Vida larga, mucho éxito, mucha prosperidad. ¡Y arriba Juárez!